¡Hola! Estoy rallando un queso rellenito espectacular porque hoy vamos a condimentar una sopa que te vas a chupar los dedos. ¡Acompáñanos! Para esta sopa crema de calabazas vamos a utilizar cebolla en morada picada, puerro en juliana rehogados con un buen aceite de oliva, un excelente rellenito rallado, calabazas, queso crema y sésamo. Lo primero que vamos a hacer en esta preparación es cocinar nuestras calabazas en horno a 200 grados, 220 grados, boca abajo hasta que estén bien tiernas y dejarlas entibiar. Por otro lado, comenzando ya la sopa, vamos a colocar un chorrito de aceite de oliva, la cebolla picada y el puerro en juliana bien lavado y vamos a rehogarlo. En este caso la calabaza puede ser hervida, pero al ser hervida sale demasiado guachenta y pierde su sabor. Lo que te conviene siempre es azarla. De última podes hacerlo el día anterior, dejarla en la heladera y después vamos a retirarla con la ayuda de una cuchara, de esta forma, y vamos a licuarla o a procesarla con caldo de verduras. Esta sopa además de ser demasiado práctica y muy sabrosa, es muy saludable y sobre todo cuando llegas del trabajo cansado, vos la podes tener frizada, descongelarla y tener un alimento sano, rápido, al toque y saludable. Vamos a echar el licuado de la calabaza que fue cocinada al horno con el caldo, dentro de la cebolla morada y el puerro salteado. Como todo está precocido, esta sopa simplemente tiene que hervir unos minutos, cinco minutos, para que se malgamen los sabores. Vamos a salar y a cortar un toque de pimienta negra del espacio gourmet del rey de copas. Y para finalizar esta sopa vamos a espolvorear con abundante queso rallanito y vamos a añadirle en el mismo tazón o plato de sopa un touch de queso crema para darle un poco más de suavidad. Listo nuestra sopa. Muy bien. Vamos a pasar a servirla y a la hora de servir, como les dije anteriormente, vamos a colocar una buena cucharada en un tazo y vamos a colocarle un toque de queso crema o blanco. Agregamos la cucharada de queso, sobre y para finalizar y contrastar los sabores, un toque de semillas de sésamo tostadas. No me digas que no es una sopa súper práctica, sabrosísima, muy delicada y sobre todo al toque. No dejes de hacerla. Chau.